Yo creo que la señora Margarita lo está, este, f***ingando en contra de... ¿Usted o yo? No, este, Leonardo está mintiendo desde muchas esquinas. Yo no estoy f***ingando aquí ni la herencia, ni nada, nomás quiero el bien de él y ver dónde se está ahí los... Leonardo, ya cálletelo aquí, f***ing la boca y dejo de hablar. F***ing dejas. Leonardo García, junto con Fernando Lonasco, ex asistente de Andrés López Portillo, hijo de Margarita Portillo, está asegurando públicamente que supuestamente Margarita está em***nando a Andrés García. Leonardo, junto con Fernando, tuvieron una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Ellos hablaron acerca de Margarita Portillo, actual esposa de Andrés García. Y es que él, en su testamento, deja ver otra cara de la esposa de Andrés, una cara que, según el público, parece que es muy diferente a la que ella da. No hay dinero para el señor Andrés García si el señor Andrés López Portillo ya vendió el rancho. Gustavo Adolfo comenta que él jamás había escuchado que no tenían para pagar el hospital de Andrés García. Fue entonces que Leonardo dice, ¿cómo es posible que no haya dinero si acaban de vender esta propiedad multimillonaria? Una propiedad que, recalca, el señor Andrés García se lo regaló a Andrés López Portillo. No hay dinero, digo, le está llegando dinero de la venta del rancho y del castillo. El exasistente de Andrés López Portillo aseguró que no es que vendiera una pequeña parte de este rancho, no, que al comprador le gustó toda la propiedad completa, así se la compró, que él calcula que estaba entre 20 y 25 millones y que, de hecho, en una ocasión, él transportó 5 o 6 millones, una cantidad que además transportaba en efectivo. Yo creo que la señora Margarita lo está, este, llenando en contra de Leonardo. Después de esto, Fernando comenta que después lo mandaba a recoger un millón de pesos de la misma compra del rancho, dando a entender que efectivamente sí se vendió esta propiedad. Además, él comentó que apreciaba demasiado a Leonardo y por eso él le llegó a preguntar que cómo era posible que no ponía dinero ni para una caja de aspirinas para su papá. Fue entonces que le comentó de la operación de compra y venta del castillo. Me comentó que sí le daban algunas pastillas, pero no especificó qué pastillas. El exasistente de Andrés López Portillo comentó que ellos tienen el dinero suficiente para darle dos o tres enfermeras a Andrés García y que estén ahí siempre que lo necesite, que a pesar de que el señor tiene un carácter bastante fuerte que no lo aguanta ni nadie. Esto se lo comentó a Leonardo, obviamente para darle los pormenores de lo que parece ser que estaba sucediendo. Dinero sí hay, y ahora que digan que Leonardo no pone para ni una aspirina. Él comentó que en tres años o más, él llegó a saludar a Margarita Portillo, pero que ella jamás le devolvía el saludo. Por alguna razón, él aseguró y respondió solamente esto. Y es una señora que yo la saludaba y ni me contestaba el saludo. Pero el dinero sí hay, o sea, el rancho se vendió. Además, hicieron hincapié en que al señor Andrés García únicamente le entregaron un Jeep y un millón de pesos. Entonces Fernando dice que un millón de pesos tenía que ser de comisión para la persona que lo vende, no por el propietario. Yo no estoy p***o aquí ni la herencia ni nada, nomás quiero el bien de él y ver dónde se está yendo su dinero. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.